A tiempo, miren, vino la lluvia, van las villas corriendo, ve, allá van corriendo por la tormenta, miren, ve, van las hipotas, ve, en mancha, toda la carrera, ve, porque viene la tormenta, ya venían a visitar y ya se van corriendo, miren cómo van, ve, se fueron corriendo, Riving, porque la tormenta ahí viene. Miren, Riving, cómo está ahí, corriendo iban las bichas porque les agarró la tormenta, Riving, allá la salí yo, gran tormentoncito que viene, gracias a Dios, ya está lloviendo aquí, Riving, ya, y allá en la escuela todo está verdecito, allá en la escuela, Ya fueron las bichas porque venía la tormenta, y así para que no se mojaran, ya se fueron, gracias a que vinieron a visitar. Ajá, esto, 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 es bonito para los perros, intentar meter a esto, Riving, porque, porque vamos a sacar a los otros. Cállese. Vamos a ver si vienen. Véngase, Virginia. Vamos a ver si vienen los otros. Véngase. Y, Riving, ¿quedás practicando, Riving? Vamos. Vamos. Y, Virginia. Y, Virginia. Ya. No va, Riving, no va. No va, no va. No va. Ajá, no va y déjala, pues. Vaya, si es mi gente bella que está cayendo, gracias a Dios, Padre, una buena y rica tormenta ya para las plantas, los árboles, los, para las cosechas de las milpas, la gente hoy sí ya está preparando ya. Han de sentir bien, contentos y felices, porque ahora sí han de decir, ya mira, aquí está esta área mía, que verdecita está, mira, ve, ay, Dios mío. Está, pero, pero, está súper bonita, preciosa, por aquí, por aquí está bien bonito y ya gracias a Dios ya se vino el invierno. Mira, de repente, sin avisar, no tronó ni nada, ya vino la tormenta, corriendo fácil y rápido se vino. Así es que, mira, estuvimos haciendo una barridita aquí y ya más o menos chelas quedaron, pero quedaron curtidas, gente, porque, este, ¿cómo se llama? Este, sí, este, se ensuciaron bien feo. Mira, ya está cayendo aguita por aquí, aquí en estos perritos, cazándolas aquí andan como que la nana no les da, no les diera agua. Qué bárbaro, como que no les diera agua a la nana, mire cómo va aquel corriendo allá. Mire, esta área bien bonita se mantiene usted, bien verdecita, así, mire, qué chula, ahí se vienen los jodidos, mire. De todos los perros que tenga usted, el dedo es bien coqueto, bien bonito el higuelule, mire, ve. Ese, mire, ve, mírelo, mírelo, cómo se comporta, bien bonito, bien coquetón es el higuelule. Y ahí le siguen mis otros animalitos, toda la mancha de perritos que tenga usted. Ay, mira ya cómo le está cayendo agua, por allá está el pozo, ahí está, que después cuando ya le pongamos la bomba, ya va a ser diferente, ya no va a tener esa la bomba sumergible. Mira, ahí está cayendo el agua chofida, está cayendo una rica lluvia, que me hicieron los perritos, me fueron, ya miren, debe haber corte de agua ya. Aquí vienen los jodidos, mire. Ay, Dios. Así es que aquí andamos ya recibiendo esta bonita lluvia, gracias a Dios, Padre. Ahora ya va a tocar estar chapodando a cada ratín, ratín, porque la chapodita por la lluvia se pone muy bonita, gracias a Dios. Así es que mire, tormentilla tenemos, mire aquí está cayendo el otro poco de agua también, no me había fijado. Mire, ve. Ahí va, ahí va la gran poco de agua, mire. Así sucesivamente va el pocote de agua, lloviendo, gracias a Dios, Padre, por la lluvia que nos brinda cada día. Y sabe usted que cada vez que cae tormenta de lluvia, cada vez que cae lluvia los perritos, si es en el día, se ponen alegres, felices, pero si es en la noche no les gusta. No les gusta, fíjese, porque les da miedo los, los truenos a ellos, les da miedo los truenos, mi gente bella. Así es que mire, aquí está lloviendo en el dulce y hermoso hogar donde vive la Dina Block 503, mi gente bella. Muchas gracias por siempre acompañarlos en todo momento. Ahí está esa muchachona vigiando a ver qué pesquisa y viene. Mírala. Así que gracias a usted porque nos acompaña a toda hora. Que es nuestro rinconcito mágico en el paraíso, donde vive la Dina Block 503, mi gente bella. Vamos a ir a ver por acá. Vamos a ir a ver por esta área. Por esta área del río que también, este, ¿cómo se llama? También llueve por esta área. Por esta área del río, le digo yo. Allá viene aquel, mira, aquel buscando comida, anda, no crea que no. Este anda solo dormido, pasa. Este hijo de Lula es solo dormido, quiere pasar. Aquí andamos, mire. Vamos a ver si les damos comidita mejor a los perritos. Vamos a darles comidita porque. Estos andan buscando los jodidos. Espérense que ande una mano, cálmense que solo una mano ando. Vaya. No quiero problemas, luna. La luna busca problemas con las que hicimos, ustedes vieran. Ajá. ¿Cómo me cuesta? Porque la luna es buchinchera, mamita, cuando se para. ¿Y cómo la miran todas tontitas? Ah, pero la luna es buscar buchinches, ¿eh? Ahorita espérense ustedes que les voy a dar comida, calmado. No, no va a salir, no. No. Espérense. Así es que así se vino la tormentilla, mi gente bella. Gracias a Dios por la lluvia que nos manda, por cada personita que se está listando. Preparando para las cosechas. Ya está preparando para las cosechitas. ¿Qué ha visto, mi amor, vos? Piscimita. Piscimita. ¿Qué ha visto, mi amor, bonito? ¿Qué ha visto, mi niña bonita? ¿Qué ha visto, mi amor, bonito? Aquí están estos otros, mira. Aquí viene el otro a buscarla, ¿ves? Ahí anda buscándolo, mira. Vaya, si es que así, de esta manera. Está cayendo aquí. Oiga. Y fíjense que gracias a Dios no se mete el agua, gente. Bendito Dios Padre que ya llovió bastante. Y el agua no se mete en la cocina, miren, ¿ves? Gracias a Dios Padre Todopoderoso que no se mete el agua. Oiga, ¿cómo suena? Miren, está lloviendo bastante. Miren, ¿ves? Mira aquí. Oiga, esta tormentilla hoy sí, mira, gracias a Dios. Ya no hay necesidad. Hoy si hay descanso, miren, ya no digo yo. Ay, tengo que regar las plantas, tengo que no sé qué, porque ya estamos en el invierno. Gracias a Dios Padre. Y don Mauri, mamita, es en el cuarto. No sale a disfrutar. Yo sí aquí ando disfrutando la tormenta. Cada momento, cada día. Miren. Aquí estoy solita, solita. Me gusta ver la lluvia, la tormenta y todo bien bonito. Oiga. Miren, miren. Si me hago por aquí, miren, miren, miren. Ay, qué belleza, miren. Ay, bien bonito. Este lugar bonito que Dios nos concedió vivir en este lugar precioso, mi gente. Este lindo y hermoso pedacito de comunidad bella, linda donde yo vivo. Este es chulo, mamita. Este es un pedacito del Salvador bien lindo, bien hermoso. Me encanta donde vivo, gracias a Dios. Miren, ve. Así es que yo aquí ando nomás con mis perrunos. Miren, ve. A mí me gusta esto, usted. Lavarme las patas. Me gusta a mí del agua, del agua de, del agua de llovira bien rica. Y esta agua, miren, le puedo poner otro caño y ponerlo más para allá, fíjate. Mañana voy a hacer eso. Para que no se vaya aquí, porque se va así pegadito, miren, ve. Para que se vaya allá más en medio. Ajá. Mañana voy a hacer esta pensada. Que esta agua de este caño no se vaya por este lado. Que se vaya por el otro. Así merito voy a hacer la pensada allá. Mira esto cómo salen a pesquizar también, igual que yo. Aquí andamos. Miren lo que, verdad, Virginia. Lo que Mauri está allá viendo tele. Nosotros aquí andamos. Miren, me quiere abrazar la mano. Miren, miren, miren. Eso es lo que quiere, miren. Qué piso, mi amor bonito. Aquí andamos con el agua. Ay, sí, los palos. Ustedes miren. Oiga. Oiga, tormentón. Con todas ustedes la gran tormenta, mi gente. Y se fijaron que anduvimos barriendo. Qué bonito. Porque recogimos todo lo que era basura. Gracias a Dios recogimos todo lo que era basura, miren. Y ya vino la tormenta. Cuando está así, que ya el invierno es parejo. A mí me encanta. No sabe cómo me encanta. ¿Sabe por qué? Porque... Ay, allá está aquel, miren. Ah, no. No se puede meter si no le hallo un canal. ¿Sabe por qué? Me encanta. Porque... Miren cómo está lloviendo de duro. Me encanta porque... Está... Ay, los árboles están bien felices. Miren, miren. Miren, miren. Qué tormentón. Vamos a dormir bien calentito. Y miren la Kikimi allá. Hasta la Kikimi. Tiene miedo, pobrecita. Miren. Miren, qué tormentón, mamita. Miren. Miren. Sí, está lloviendo fuerte. Mira la luna aquí. Está lloviendo bien fuerte, gente. Fue lula. Las bichas tuvieron razón de irse corriendo. Porque qué tormenta está cayendo. Miren, ve. Qué tormentón. No creas que no. Miren, ve. Qué bonito. Pero gracias por acompañarme en esta de la tormenta. Y aquí, miren, ya prendieron las luces de este lado. Las luces solares se pierden. Se prenden solitas de la gran tormenta. Miren. Qué tormentón, mi gente. ¡Uh, uh! Miren. Gran tormenta. Miren, gran poco de agua que calle. Miren, ve. De la nada, mamita. De la nada. Cayen las grandes tormentas. Y es tormenta más fuerte. No creas que no, mamita. Miren. De la nada, lloviendo. Mira, qué bonito. Qué bonito. Aquí, miren. Lloviendo. La gran tormenta. En la cocina. Donde cocina la Dina. Vlo. 5-0-3, mi gente bella. Oigan. Qué tormentón, mi gente. Ah, pues sí. Hoy sí se vino al invierno. Tanto que lo esperábamos. Con qué ansias. Miren. Ya se va a llegar la noche también. Miren, ve. Ahora sí ya va a quedar todo más limpito. Ya gracias a Dios. Dios que nos bendiga y nos proteja. Donde quiera que andemos. Así como salimos de nuestros hogares a buscar el sustento para la familia. Así mismito que nos permita llegar. Así mismito como nos permite salir. Así es que desde aquí la Dina Blog se va a ir despidiendo. Porque esta tormenta está bien rica y sabrosa, mi gente bella. Se cuidan. Saluditos y bendiciones. Qué tormentón. Mire, ve. Vaya luz. Ay, mira, ve. Eh, hijo, el luz le está rebalsando el caño. Mire, ve, el canal, ve. Ajá. Vaya. Vaya, gracias a Dios. Vaya salud, capuchino. Ya no andes a buscar. No andes. Usted ahí me anda vigiando. Vaya salud, capuchino. Salud, dice mis perros bonitos. La luna es brava, la luna es brava. La luna le da duro a capuchino. Ah. Ah.